...todo lo que les tengo, sigan con más de Despierta América. Mira, pero espérate, espérate, que me di cuenta que no has tomado café bien esta mañana y yo te lo preparé con mucho amor y cariño. No, pero... Y yo te quiero pedir si te puedes quedar toda esta semana aquí en Despierta América. Ya, claro, si tú me lo pides, claro que sí. ¿Sí? Ah, empieza, empieza. Bueno, todas las mañanas, ¿sabes qué? Café. ¿Quieres un poco más pancito? Pero que sea todos los días, ¿no? Este lunes, viernes, desayuno incluido y todo. ¿Desayuno incluido? ¿Qué quieres desayuno? Es un trato. Huevitos rancheros con pan, jamón. Eso, eso, un huevitos rancheros es mi favorito. Voy a hacer desayuno, ya vengo.